¡Largaron el premio Lenovo! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el número 3 estira pequeñas ventajas sobre el 6, gana Tarino por el lado interior de la pista, el número 1 va en busca de los puestos de vanguardia, en la cuarta ubicación viene corriendo el 9, más atrás el 2, este viene precediendo el 5, por el centro de la pista viene avanzando el 7, más atrás el 8, a 4 cuerpos el 4, este viene precediendo el 11, cierra la marcha el 10. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1500 metros, como puntero el 3 enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, a varios cuerpos viene avanzando por dentro el 9, este viene precediendo el 1, gana Tarino por el lado interior de la pista el competidor número 2, más atrás se viene arrimando el 5, van a abandonar ya los puestos de frente a los 1200 metros, no hay variantes como puntero el 3 en la verantera, dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, a varios cuerpos viene corriendo el 9, gana Tarino por dentro el 5, este viene precediendo el 1, a 2 largos lo viene haciendo por el centro de la pista, el 7 este viene precediendo el 2, a 4 cuerpos gana Tarino el 8, este viene precediendo el 4, más atrás lo viene haciendo el 11, el mitad de codo afecta la señal de los 800 metros, como puntero el 3 enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el número 6, tercero viene corriendo el 5, cuarto el 9, más atrás el 1, el 7 afecta la señal de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final, lo hacen en estos instantes y por dentro el 3 mantiene, pequeña ventaja sobre el 6 que va resueltamente, busca la vanguardia, gana Tarino por el lado, interior de la pista el número 5, más atrás el 2, el 4 del fondo, atropella el 9, descuentan los últimos 350 metros para el disco, por dentro el 3 en la verantera, medio pescuezo de ventaja sobre el número 6, tercero viene corriendo el 5, descuentan los competidores los últimos 150 metros para el disco, el 3 pequeña ventaja sobre el 6, y abierto va resueltamente, busca la vanguardia, descuentan los últimos 100 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza, el 3 pequeña ventaja sobre el 6, pocos metros para el disco, abierto va dominando, 6 por el 6, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, tercero tropeza del fondo el 4, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.